saludo mi gente de duro music tv el mayor clásico está haciendo los trámites con dar el para hacerle remis de vayese diario antes de seguir el vídeo te pido que dejes en la caja de comentarios que cree sobre lo que el mayor dijo sobre kiko el crazy o el alfa que le está enjabonando la vuelta para que el remis no se dé con dar el mayor clásico hizo un en vivo donde decía que equipo el crazy no quiere que el haga el remis de vayese diario con dar el ya que kiko el crazy dijo en una entrevista también que el número de dar el se lo consiguió el al mayor que el mayor se puso nuevo totalmente y no se ha dado cuenta el mayor clásico digo en este live que no se dejen engañar de los artistas ya que el alfa el jefe cogió 20 millones rápidamente en la canción de trapea y él dice que esos views son comprados que no se dejen engañar de view el mayor clásico es un artista que compró un ferrari también y lo criticaron mucho ya que no ya que él no se encuentra con su ferrari y dicen que eso fue bulto y paquete pero comenta en la caja de los comentarios si usted cree que es verdad que el mayor clásico tiene un ferrari